Y bueno, queda solo lo más importante para mí, que es darle las gracias y el apoyo a mi equipo. Así que, por favor, Erika Orlando, Eva, Lena, Gustavo, Sergio, Ricardo y Luis. Por favor, una foto para todo el equipo organizador. Gracias. Y por favor, todos los voluntarios que han estado estos dos días aquí sudando y ayudándonos a que esto salga bien. Por favor, todos para arriba, todos. No hay síndromes del impostor. Todos para arriba al escenario. Y ahora sí, muchas gracias a todos por haber hecho todo el esfuerzo que habéis hecho. Es un honor haber trabajado con vosotros. Seguimos. Recordaros que nos vemos a partir de las ocho. Estaremos en Radio City, donde tendremos algo para comer y para tomar algo. Así que os esperamos allí a todos. Muchas gracias por haber pasado estos dos días con nosotros. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.